Hola, hola a todos, yo soy Pepe, esto es Júntese con el que es. Voy a estar haciendo esta reacción en español y por favor dejen sus comentarios si prefieren que el video sea en español o en inglés, ¿de acuerdo? Esto es una recomendación que me hizo José C., no sé realmente de dónde sea, pero pues me puso el link, reacciona a Camijo, yo me imagino que es Camillo o algo así. La canción, me parece es en vivo, espero que pueda subir este video porque no sé si sea oficial. No sé si es Luis, Nketsu, no, la vi en Rose, Rose, no sé la verdad, pero bueno, tiene subtítulos así que ya la hice. No conozco para nada a esta banda, así que vamos a checar de qué se trata, iniciamos. No conozco para nada a esta banda, así que vamos a seguir. Muy renacentistas, ¿no? No conozco, lannes, todos en las camisas. Aparte el estilo neoclásico, como que va muy ad hoc, muy de acuerdo a lo que están presentando. ¡Gracias! 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 Me ha caído en cuenta que es el vocalista de Versailles. ¡Gracias! 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 Se supone que esta canción sea de algún álbum que tenga una misma temática o algo así o simplemente todo el concepto de Versalles y de este señor, este cuate Camillo, o sea es como muy, no sé, renacentista como gótico ¿no? veo que su vestimenta, su vestuario y siempre como que el concepto en los conciertos es muy así el sonido igual, muy como neoclásico basado en la música clásica de esas orquestas grandes de los grandes maestros pero no sé, me gustaría saber un poquito más si me fui con La Finta no me había dado cuenta que es el vocalista de Versailles se me asemeja mucho los riffs a algunas canciones de Galnerius que también tienen un estilo muy neoclásico o heavy metal, speed metal, muy rápido pero hay buena banda, Camillo o Camijo ¿cómo le dicen? Camí no sé, no sé cómo le digan Mijo, yo le voy a decir Mijo sí, aquí en México aplica vamos a escuchar Mijo bueno pues déjenme más recomendaciones y en los comentarios porfa díganme un poquito más acerca de él, de él, de la banda que trae y qué otra rola, qué otra banda debería reaccionar y por favor en los comentarios díganme si quieren los videos en inglés o en español por favor si juntamos si realmente los quieren en español y juntamos muchos views y muchos likes si me ayudan a compartir estos videos pues seguiré subiéndolos más en español ¿de acuerdo? nos vemos en la próxima y la próxima la próxima